No castigues a este pobre corazón Aunque sé que me merezco lo peor Sabes que te hablo con toda sinceridad No recuerdas los momentos de pasión El vivir con una sola razón En el pasado todo fue felicidad Si yo no te vuelvo a ver No sé lo que voy a hacer Estar hundido en un mar de lágrimas Si yo no te vuelvo a ver Si yo no te vuelvo a ver Yo me voy a enloquecer Es para mí la locura automática Si yo no te vuelvo a ver No sé qué va a hacer de mí Yo nunca supe lo que tuve hasta que te perdí En la movida haciéndote daño sin medida Creyendo que te iba a esperar de toda la vida Y me pregunto Ya no te acuerdas del amor Ni de todo el tiempo que tuvimos Juntos de la felicidad Te hablo con sinceridad Solamente pido otra oportunidad Poco a poco a poco pierdo la cultura Sin ti no estoy a la altura Sin ti no estoy a la altura Sin ti no estoy a la altura Si yo no te vuelvo a ver Si yo no te vuelvo a ver Si yo no te hablo conequipipo Me siguen las decisiones Me siguen tratando con desprecios Siempre estoy ocupada Siempre estoy ocupada Si siempre hay un proyecto Ya no hay más llamadas Si yo no me traje det justo Poco a poco pierdo la cultura Sin ti no estoy a la altura Y tú ten tu te dura Sería la cura Si volvieras a pensar lo que pasó Si le dieras otro chance a nuestro amor Yo te daría ahora todo mi corazón Si yo no te vuelvo a ver Si yo no te vuelvo a ver No sé lo que voy a hacer Estaré hundido en un mar Si yo no te vuelvo a ver Yo me voy a enloquecer Es para mí la locura automática Edito y la sexta en el remix La locura, la locura Gustavo, pa' que lloren pronto Oye, Eddy, ¿cómo es? El diario, el diario Es para mí la locura automática Y por eso ¡Gracias!